...siguiente video. Fernando Camacho nos acompaña acá en Estudios para responder a todas esas preguntas que han quedado en el aire luego de estas declaraciones que dio uno de los detenidos por los destrozos en el Tribunal Electoral Departamental. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuánto dinero dio usted a estos jóvenes? Buen día, Gabriela. Buen día, Santa Cruz. El dinero que se le dio al joven Subirana fueron 1.200 bolivianos, tal y como él lo dice en su declaración, fueron solicitados para transporte y alimentación en la marcha. ¿Eso sale de las arcas del comité, de tu bolsillo? De mi persona. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo que pasa es que el joven Subirana pertenece a la Unión Juvenil de la Guardia y así como él, todas las instituciones que pertenecen se las colabora. La intención que tenían ellos era de asistir a una marcha. Lo vamos a apoyar porque es el sentimiento que tenemos nosotros de poder tener adelante una lucha que sea efectiva y si tenemos la posibilidad de apoyarlo, no solamente como persona, sino como empresario, como comité, lo vamos a seguir haciendo. Pudimos ver cómo el señor Luis Fernando Camacho, el 2019, confiesa ser quien financió a grupos movilizados en reiteradas ocasiones. Ahora quiero compartir con el pueblo boliviano la cronología de tan solo una parte del financiamiento al golpe de Estado. En pantalla van a poder ver el requerimiento fiscal emitido por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios, en el caso golpe número uno, el caso de golpe de Estado uno, donde se solicita el registro de cuentas corrientes, cajas de ahorros, depósitos, giros, etcétera, etcétera, de determinadas personas investigadas dentro de este caso. Aquí está el documento que se emite y se hace llegar ante todas las instancias correspondientes para ver cuáles son los movimientos bancarios de los sujetos que estaban siendo investigados en el caso golpe de Estado número uno. Y en pantalla ustedes van a poder evidenciar que la persona número diez sería el señor Luis Fernando Camacho. Todos y cada uno de estos elementos se encuentran dentro del cuadernillo de investigaciones que tiene acceso todos y cada uno de los abogados de las partes. Así también queremos manifestar en este sentido que el Banco Ganadero, que también pueden ver en pantalla, fue notificado por la AFI para dar esta información. Y es así que esta entidad certificó que Camacho era cliente suyo y tenía una cuenta bancaria en esa entidad. Aclarando esto, veamos una parte de la cronología de tan solo una minúscula parte del financiamiento al golpe de Estado en nuestro país. Aquí vamos a ver algunas transferencias realizadas a la cuenta del señor Luis Fernando Camacho. El 5 de noviembre, el señor Luis Fernando Camacho intentó ingresar al Departamento de la Paz y un grupo de personas en ese entonces impidió que ingrese al Departamento de la Paz bloqueando su salida. Ese mismo día que intentaba ingresar al Departamento de la Paz, su exsecretario departamental, el señor Miguel Ángel Navarro, le deposita 180 mil bolivianos. Tres días más tarde, se da el primer amotinamiento policial el 8 de noviembre del 2019. Un día más tarde, recibe unas nuevas transferencias bancarias el señor Luis Fernando Camacho por parte de la señora Rosa María Camacho y el señor José Luis Camacho, la hermana y el padre del señor Luis Fernando Camacho, en la suma de 33 mil bolivianos cada uno el día 9 de noviembre de la gestión 2019. Un día más tarde, cuando los militares sugieren la renuncia de Camacho e ingresa al Palacio de Gobierno el 10 de noviembre, los mismos sujetos, la señora Rosa María Camacho y el señor José Luis Camacho, le hacen al día siguiente otros depósitos de 33 mil bolivianos y la hermana también de 33 mil bolivianos. Dos días más tarde, la señora Yanine Áñez se autoproclama presidenta de Bolivia. Un día más tarde, el 13 de noviembre de la gestión 2019, se realizan otros depósitos al señor Luis Fernando Camacho, esta vez de Lorgio Pérez Peña, por más de 300 mil bolivianos y así también se le hace un depósito por parte del señor Rómulo Arrasola Pérez por más de 60 mil bolivianos. Y es ese día cuando las Fuerzas Armadas se cuadran a la expresidenta inconstitucional, la señora Yanine Áñez. Un día más tarde, nuevamente aparecen los depósitos en favor del señor Luis Fernando Camacho a su cuenta en el Banco Ganadero. En esta ocasión, le hace nuevamente un depósito del señor Miguel Ángel Navarro por más de 140 mil bolivianos. Minutos más tarde, le hace un nuevo depósito adicional de 40 mil dólares americanos. Ese mismo día, su padre nuevamente le transfiere la suma de 33 mil bolivianos. Ellos creyendo que una suma inferior a los 5 mil dólares americanos no iba a ser detectada por las unidades de investigación financiera correspondiente. Día más tarde, lamentablemente en nuestro país sucede la masacre de Sacaba y aparecen nuevos depósitos en favor del señor Luis Fernando Camacho. En esta ocasión, por parte de su hermana Rosa María Camacho por más de 30 mil bolivianos. Una transferencia a CH. Día más tarde, el 4 de diciembre, aparecen nuevos depósitos a favor del señor Luis Fernando Camacho. Otra vez en escena, Miguel Ángel Navarro. Haciendo un paréntesis, Miguel Ángel Navarro es a quien el señor Luis Fernando Camacho a través de una resolución departamental, nombra interinamente gobernador departamental de Santa Cruz, vulnerando la constitución política del Estado y vulnerando el estatuto del departamento de Santa Cruz. Casualmente, el señor Miguel Ángel Navarro también es quien firma el contrato de la adquisición ilícita e irregular que se está investigando en la justicia boliviana por la compra irregular de los carros bomberos en el departamento de Santa Cruz, solo por citar algunos elementos. Así también, este sujeto le realiza un depósito el 4 de diciembre de 90 mil bolivianos y la señora Verónica Escalante por más de 100 mil bolivianos. Y finalmente, el 7 de diciembre, Miguel Ángel Navarro, fuera de sus estándares económicos, le hace un nuevo depósito de 768 mil bolivianos. Estamos hablando casi de 110 mil dólares americanos, solo en la última transferencia. Pero ahora veamos qué transferencia ha realizado los días previos, los días del golpe y los días posteriores o días seguidos al golpe de Estado en nuestro país, el señor Luis Fernando Camacho. En la primera presentación podemos ver que el primer amotinamiento policial se efectúa el 8 de noviembre de la gestión 2019 y el señor Luis Fernando Camacho, casualmente, le deposita al señor Miguel Ángel Navarro la suma de 859 mil bolivianos y a la señora Escalante le hace un depósito de más de 1 millón 429 mil bolivianos y al señor Jerjes Justiniano, que en ese entonces no pensaba ser, en teoría, ministro de la Presidencia, le hace un depósito de más de 116 mil bolivianos. Nos estamos hablando del exministro, de la señora Áñez. Dos días más tarde, los militares sugieren la renuncia del expresidente Evo Morales. Motivo, hay suficientes que supuestamente estarían manifestando el transporte de provincias, banderas, gastos, entre otros. Días más tarde, se proclama la señora Yanine Áñez, el 12 de noviembre de la gestión 2019. Ese día, el señor Luis Fernando Camacho le realiza dos depósitos a quien fue el comandante general de la Fuerza Aérea en nuestro país. Estamos hablando del general Tercero, Jorge Tercero Lara. ¿Qué tenía que hacer Luis Fernando Camacho depositando recursos económicos al excomandante de la Fuerza Aérea en nuestro país? Son dos depósitos que se les realiza el mismo día a este sujeto. Esto es solo una pequeña parte de toda la investigación que se está llevando en curso hace más de un año y diez meses dentro del Ministerio Público. Aquí nosotros podemos ver algunos elementos donde certifican de quiénes serían estas cuentas donde realiza los depósitos el señor Luis Fernando Camacho que se encuentran debidamente registrados en los informes remitidos al Ministerio Público que tienen pleno conocimiento los abogados que defienden a este sujeto que se hacía la burla de la justicia boliviana. Ahora bien, en el siguiente cuadro vamos a poder ver un pequeño resumen de algunos depósitos que realizaba este señor Luis Fernando Camacho. Vemos los depósitos, cómo van y vuelven con el señor Miguel Ángel Navarro con el que ha tenido una serie y tiene vigente una serie de investigaciones en la justicia boliviana. Vemos cómo el 12 de noviembre hace dos transferencias ACH al excomandante de la Fuerza Aérea en nuestro país. Vemos cómo su padre el 9, el 10 y el 14 le hace depósitos de 33 mil, 33 mil y 33 mil bolivianos para que el sistema financiero no pueda detectarlo. Y su hermana también les hace depósitos los mismos días por 33 mil, 33 mil y 30 mil bolivianos. Y ahí vemos cómo empieza a fluir el dinero que luego termina en las manos de algunos militares. Esos son los elementos que se están investigando actualmente en la justicia boliviana. En esa gráfica se puede ver desarrollado todo un diagrama de flujo financiero del señor Luis Fernando Camacho días previos, el día del golpe de Estado y posteriores al mismo. ¿Quiénes son los que aparecen en esta gráfica? El general de la Fuerza Aérea o el exgeneral de la Fuerza Aérea, el comandante Jorge Terceros Lara. Segundo, Miguel Ángel Navarro, asesor de la Gobernación, también trabajó en el Comité Cívico de Santa Cruz y también fue secretario de Gestión Institucional. Tercero, José Luis Camacho Parada, padre de Fernando Camacho, Rosa María Camacho, hermana de Luis Fernando Camacho y Verónica Escalante Arteaga, vocal de Creemos, entre otras personas del entorno cercano del señor Luis Fernando Camacho. Hasta aquí queda claro que existieron grandes movimientos financieros detrás del golpe de Estado en nuestro país y que el señor Camacho ya tenía una relación directa con el comandante general de la Fuerza Aérea, el general Jorge Terceros, a quien le transfirió dinero el mismo día que lamentablemente se consuma el golpe de Estado en nuestro país. Además, se puede ver que días previos a la ruptura institucional de Bolivia, Camacho recibía, transfería y recibía y transfería cuantiosas cantidades de dinero en nuestro país. Luis, esto es sólo el comienzo de toda una investigación que tiene que ser dada a conocer a todo el pueblo boliviano. Tenemos ya avanzadas bastantes indagaciones que poco a poco vamos a ir dando con todos y cada uno de los financiadores del lamentable golpe de Estado que le costó al pueblo boliviano más de 38 vidas en todo el territorio nacional. A esas personas les decimos que van a tener que responder ante la justicia boliviana y así también, para ir concluyendo esta parte, quiero decirles que ya se han formulado la ampliación de la denuncia por otros delitos al señor Luis Fernando Camacho. Ya hemos presentado el día de hoy una formulación de ampliación a la denuncia a los señores del señor Camacho por los delitos de cohecho, activo y seducción de tropas que se encuentran debidamente tipificadas en el Código Penal en nuestro país. Y finalmente, expuesto a todo esto, como gobierno nacional queremos dejar constancia que nosotros somos el gobierno que más queremos al Departamento de Santa Cruz.